¡Tienes que ir al baño! ¡Solo estamos solos tú y yo! ¡Uy, menos mal! ¿Pero por qué? Ya verás, se van a enterar. ¡Todo está listo! ¡Hola, hola! ¡Hey, qué buena fiesta! ¡Hola, cómo están! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi fiesta! ¡Ay, qué bonita se ve! ¡Ay, mi linda esposa, cómo te amo! Tengo esto para que todos lo veáis, mirad. ¿Qué es esto? No lo puedo creer. ¡Increíble! ¡Espera! ¿Cómo tienes eso? ¡Nos vamos a casa! ¡Adiós a todos! ¡No tan rápido! ¿Puedes explicar esto? Si te hace familiar... ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! Será mejor que te cuides, Ana. ¡Ay, no! ¡Ana, estás bien! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Cariño, ¿en qué piensas? Tengo algo para ti. Aquí tienes. ¿Y este anillo? ¿Lo quieres? No. ¿Pero qué haces? ¡Tú fuera! ¿Pero por qué? Eres un sinvergüenza. A nadie me lo ha dicho todo. ¿Cómo te atreves a ir con otra persona más? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡No te mereces esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Piérdete y no vuelvas! ¡Ay, qué molesto! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Yo sé que estás ahí! ¡Hola! ¡Por favor, le déjame ayuda! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Eres torda! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a insultarme así? ¡No, por favor! ¡Ven aquí! ¡Este es tu fin! ¡Toma! ¡Alto! ¡Alex! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡Oh, no! ¡Yo! ¿Qué vas a hacer ahora, chico rudo? ¡Haz algo! ¡Estoy esperando! ¡Ya! ¡Allí! ¡Policía! ¡Venga conmigo! ¡Gracias, Alex! ¡Buenas! Tengo la destraza de decir que no he podido salvar los dos ojos de su mujer. ¿En serio? ¡No! ¡No puede ser! ¡Llegué, llegué! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡No hagas ruido! ¡Alex! ¿Ya se ha acabado? ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¿Qué es ese ruido? ¡Sí es ciega! ¡Está bien! ¡Ana! ¡Está bien! ¡Relájate, Ana! ¡Déjame darte un masaje! ¡Por aquí! ¡Ay, gracias! ¡Pero qué estás haciendo! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¡Alex! ¿Hay alguien en casa? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Alex! ¡Yo quiero ese! ¡Quiero ese cuñar! ¡Lo podemos vender y tenemos el dinero! ¡Qué buena idea! Ana, necesito dinero ¿Puedes darme un poco? Madre, venga, no pasa nada ¡Toma! ¡Ay, en serio! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Salud, ricas! ¡Te amo tanto, Ana! ¡Gracias! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame, ¿no? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Alex! ¡Alex! ¡Elvídate de mí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Oye, señorita! ¿Está bien? ¡Eno! Déjame ver, déjame ver, a ver ¡Uy, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡Hola! ¿Ya puedes ver? ¡Me has curado! ¡Me has curado de verdad! ¡Ya puedo ver! ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Ay, qué divertinas! ¡Lo tenemos todo! ¡Alex! ¿Ah? ¿Ah? ¿Me ha vuelto? ¡Ana! ¡Tus ojos! ¡Todavía estás ciega! ¿Qué? ¿Te atreves? ¡Toma! ¡Pero puedes! ¡Yo lo siento! ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Qué divertido! ¡Qué bueno está el caramelo! ¡Lisa! ¿Qué hacemos con ella? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh no! ¡Es mío! ¡Dame eso! ¡Aquí tienes! ¡Ah, sí que está bueno! ¡Hey! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Deténganse! ¿Por qué le molestan tanto? ¡Vámonos de aquí! ¿Puedes creerlo? ¡Vamos, Ana! ¡Come! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Ok, Ana! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Al tobogán! ¡Y lo hacemos otra vez! ¡Ay, qué divertido, qué divertido! ¡Me voy a casar contigo en el futuro! ¡Claro! ¡Yo seré tu esposo! ¡Siempre voy a estar contigo, Alex! ¡Eres mi hombro para siempre! ¡No me puedes dejar, eh! ¡Ana! ¡Ya llegamos! ¡Este es tu hogar! ¡Alex! ¡Me voy a mi casa, ¿vale? ¡Este dos juegos, esposita! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No podemos ir tan rápido! ¡Ok! ¡Te veo mañana! ¡Vete con cuidado, ¿vale? ¿Quién es? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenido al visitario! ¡Pero maldita sea! ¿Cómo me hace eso? ¡Fuera! ¡Pero! ¡Vale! ¡Mira! ¡Este helado está delicioso! ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Este helado tiene buena pinta, Alex! ¡Espera un momento! ¡Qué bueno! ¿A dónde se va? ¡Olvídate de ella! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué me he hecho esto? ¡Él no me quiere a mí! ¡Él me había dicho que íbamos a estar siempre juntos! ¡Porque nada ha salido como yo esperaba! ¡Ana! ¿Estás bien? ¿Por qué estás acá llorando bajo la lluvia? ¡Ay, qué mareo! ¡Y eso fue lo que pasó! ¡Oh! ¡Se ha despertado! ¡Toma, venga, come! ¡Ana! ¡Espero que te sientas mejor! ¡No te pude encontrar cuando saliste corriendo! ¡Ana, venga, come! ¡Pero me hagan que ayudo! Bueno, ya todo ha pasado. No éramos el uno para el otro. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Es el cumpleaños de Alex! ¡Ay, al fin podré estar con él! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Por favor, por favor! ¡Déjamelo, por favor! ¡Ena! ¡Espera, espera! ¡Cállate! ¡Quinto! ¿Pero qué pretendes hacer? ¿Cómo lo puedes hablar así? ¡Ay, me escupas en la cara! ¿Pero tú sabes lo débiles que somos las mujeres? ¡Lo siento, mamá! ¡Lo siento! ¡Está para mí! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No, pero! ¡Mi bolso! Pero, ¿pero por qué soy así? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero ya voy tarde! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, espera, 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 espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡Oh, pobrecita! Pero, yo no tengo dinero ahora. ¡Ah, tengo una idea! ¡Wow! ¡Pero qué bonito es este vestido! ¡Oh! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡¿Pobrecías! ¡Corre, corre! ¡Esta es la segunda policía de un día! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Que te ayudo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me duele todo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué voy a hacer yo? ¡Ay, preciosa! ¡Esta es una maravillosa fiesta! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Por qué te ves así de fea? ¡Dio! ¡Pero mírala! ¿Cómo está? ¡Pero de qué me reís! ¿Entonces creéis que es lo mismo? ¡Alex! ¡Me está reyendo a mí! ¡No! ¡No de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué me he echado? ¡No me creí! ¡Todos se comportan así conmigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Señora! ¡Yo! Después de todo lo que ha pasado hoy, ¿debería ayudarla o...? ¡Oh, la dejo aquí! ¡No! ¡No puedo! Pero... ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Gracias, hija! ¡Uy! ¡Guau! ¡Pero qué casa más grande y guapa! ¡Parece un palacio de lo que brilla! ¡Hija mía! ¡Tú te puedes quedar aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo lo he pensado otra vez! ¡No, no me puedo quedar! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Tengo esto para ti! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy guapa! ¡Va a quedar! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Cuando me mareé en la calle Y me trajo aquí a esta casa ¡Alex! ¡Siento mucho lo que dije antes! ¡Mi nombre es Alex! ¿Quieres cenar con nosotras? ¡Oh no! ¡Ya está lloviendo! ¡Uy! ¡Tengo que correr! ¿Ah? ¡Ja ja! ¡Se va a enterar! ¡Uy no! ¡Bien! ¡Ja! ¡Uy Dios mío! ¡Me he salvado! ¡Toma esto! ¡Adiós! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Vámonos Lisa! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué pesado! ¡Ja ja ja! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ana! ¡Aparta, aparta! ¡Déjame ir! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué hacéis? ¡Déjame ayudarte! ¡Alex! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Qué bueno eres conmigo! ¡Hay que hacer algo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Déjame pensar! ¡Qué bien! ¡Espero que le encante mi regalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Aparta! ¡Oh! ¡Lisa! ¡Ah! ¿Pero que pretendes darle un regalo a Alex? ¡En tus sueños! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ana! ¡Lisa! ¿Qué le pasó a Ana? ¡No dio nada! ¡Venga, vámonos! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Ah? ¿Fues un gato? ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ah! O sea que tú... ¿Qué has visto ahora? ¡Estás en problemas, niñita! ¡Ah! Yo... Yo... Yo no... Yo no... ¡No he visto nada! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Corre! ¡Cógela! ¡Oh! ¡No me van a pillar! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! Creo que cayó ahí... ¡Por favor, ayudarme! ¡Lisa! ¡Ayúdame a subir! ¡Dejémosla ahí! ¡Vamos! ¡Edward! ¡Lisa! ¡No ayudarme! ¡Por favor! ¿Todavía no ayuda? ¡Se lo merece! ¡Ahora Alex! ¡Eso es lo mío! ¡Alex! ¡Ay! ¡Lisa! ¡Wow! ¡Pero qué linda está! ¿Por qué? ¡Qué bien lo has hecho, Lisa! Antes ella... ¡Te estaba poniendo los cuernos con otro! Luego me persiguieron y me caí en un hoyo... ¡Y no me quiso ayudar! ¡Ella es muy mala! ¡Se quería deshacer de mí! ¡Dios! ¡Alex! ¡Ana, por favor! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor! ¡Vámonos, Ana! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Entra! ¡No seas tímida! ¡Mamá! ¿Ah? ¡Ella es mi novia! ¡Ana! ¡Y nos vamos a casar! ¡Todo pasa muy rápido, ¿cierto? No, no la acepto. ¡No puedo dejarte que te cases con una chica que no está a tu altura! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Ella está esperando a tu nieto! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero si Gigi habría preparado tu matrimonio con Lisa! ¡Esa es tu opinión! ¡Pero yo me quedo con Ana! ¿Cómo te atreves a traerme esto aquí? Ok, vale. A ver, a ver qué puede y qué es capaz de hacer. ¡Dios mío! ¡Pero cómo puede ser tan torpe! ¡Hola, doctora! ¡Por favor, no te diten a la doctora! ¡Rápido! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy! Lo siento mucho, pero no hemos podido salvar a la bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo va según el plan. ¡Estoy en casa! ¡Mamá! ¡Ana! ¿Dónde están? ¡Hola, mi mamá! ¡Ana! ¿Por qué estás tan suave hoy? ¡Ale! ¿Quién hizo eso? ¿Pero cómo puede ser así conmigo? ¿Y tú? ¿Y tú cómo te atreves a hacer así con mi hijo? Ya, sí, niño, ya no me sirves. ¿Qué, qué, qué haces, mamá? No puedes hacer nada. Pero, pero yo no había hecho nada. ¡Es todo por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Si viste, es por tu culpa! ¡Ni siquiera yo hice nada! ¡Es suficiente! ¡Por favor, no pueden callarse! ¡Ale! 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 ¡Y verás cuando te pillé, es todo por tu culpa, señorita! ¿Viste todo lo que has hecho? ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Todos quietos! ¡Incendio! ¡Voy a correr! ¡Uy, suéltame! ¡Ayúdame! ¡Vieja! ¡Venga, vamos! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Está bien! ¡Sácala! ¿Viste? ¡Tulisa! Ella la dejó en casa. La quiso ayudar. Solo necesitaba un poco más y... ¡Adiós! ¿Qué? ¿Y tú tienes que pasar conmigo? ¡Ay! ¡No era mi intención, Hoppe! Lo siento mucho por los dos. Podéis estar juntos. ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, mi carita! ¡Me duele! ¿Estás bien? Gracias. ¡Uy! ¡Ay, pero qué guapo! ¡Vámonos! ¿A dónde va? ¡Guau, ese chico es genial! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡¿Qué te pasa? ¡Vámonos! ¡No puedes! ¡Alex, mira! ¡Te gusta! ¡Guau, princesa! ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Miras? ¡Uy! ¡Uy, a Edward le va a gustar! ¡Sí, vamos! ¡Baila, nena! ¡Baila! ¡Hola a todos! ¡Ya estamos aquí! ¡La reina ha llegado! ¡Ay! ¡Piérdete! ¡Ana, ¿quieres bailar? ¡Abelar, Abelar! ¡Socorro, socorro! ¡Vamos! ¡Alguien, ayúdala! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos, Ana! ¡Respira! ¡Iré por un doctor! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Aquí estás! ¡Muchas gracias! ¡Rápido, doctora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ana! ¡Esto se acabó! ¡Lisa, mi amor! ¡Te amo tanto! ¡Earth! ¡Earth! ¿Qué te estás haciendo? ¡Mira! ¡Es tuyo! ¡Todo lo he hecho por ti! ¿Por qué eres así conmigo? ¡Eso es tu hijo, no el mío! ¡Siempre me ha asustado tanto! ¡Porque siempre me has protegido! ¡Y me has salvado! ¡Y siempre me has asustado! ¡Todos esos actos no son con amor hacia mí! ¡Vamos, deja de soñar! ¡Todas esas veces que piensas que te salvé! ¡Fue Alex! ¡Cuando te estabas ahogando, Alex te rescató! O sea, que todo ha sido una mentira ¡Piérdete! ¡Mi barriga! ¿Ya dijiste? ¡Espera, espera! ¡No me hagas nada! ¡Ana! ¡Toma! ¡Es el caramelo que antes me dabas! ¡Alex! ¡Muchas gracias! ¡De siempre estar a mi lado! ¡Ay no, hija mía! ¡Por favor, despierta! Vengo a avisarte sobre la cuenta del hospital Déjame llamar a mi marido ¡Por favor, contesta! ¿Dónde estás, Edward? A ver, ¿cuánto quieres? ¡Ay! ¡Qué molesta! ¡Vamos, dame otra! Vale, venga, tres ¡Ok! ¡Veamos, veamos! ¡Ya has perdido otra vez! ¡Ay, no puedo crearlo! ¡Última ronda! ¡Apuesto a mi casa! ¡¿Qué esperas, qué esperas?! Vale, venga ¡Poseguimos! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pasó? ¡Ya venga a sacarlo de aquí! ¡Una rota más, por favor! ¡Ganaré! Ya se ha acabado el dinero y todavía quieres seguir jugando ¿Por qué todavía no vuelve a casa? ¡Uy! ¡Qué pesado! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¡Hola, hola! ¡Maíz fresco está muy bueno! ¡Hola! ¿Qué tienes para mí? ¡Veamos! ¡Me lo llevo todo! ¡Vale, sí, sí! ¡Hola! ¡Si quieres más, solo llámame! ¡Muchas gracias! ¡Por fin ya puedo pagar el hospital! ¡Esto dinero es mío! ¿Qué? ¡Edward, ¿qué has hecho? ¡Tu marido ha perdido mucho! ¿Y esta casa? ¡Ahora es mía! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¡Ana! ¡Lo siento! ¡Venga! ¡Ya os tenéis que ir! ¡Esta es mi casa! Antes de irnos, darle una vecina a ese ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero Edward! ¿Cómo te atreves? Mami, venga, no llores mal Sí Vamos a tener que ser positivas, hija ¡Ey! ¡Ah! ¡Datante ahí! ¡Sí, claro! ¡Dios mío! ¡Ladrón! ¡Tú quieto! ¡Ay, mi cabeza! ¡Sí, que era mejor que corras! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡No pasa nada! ¡Mami, me duele! ¡Ay, no! ¡Hija mía! ¡Hija mía, por favor, despierta! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡Despertaste! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡No te preocupes! ¡Canté de todo! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Algo de dinero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esten! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cómo nos viene! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lisa, Lisa! ¿Estás bien? ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Suelta todo! ¡Es mío! ¡Venga! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Suelta! ¡Por favor! ¡Pueden parar! ¡Eso es más rico! ¿Por qué tengo estos salchichos, mi buco? ¡Alex! ¿Pero qué haces? ¡Alex, toma, bebé! ¡Ya tengo una idea! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira allí! ¡Nada! ¡Era una broma! ¡Está bien! ¡Sigamos! ¡Ay! ¡No! ¡Mi madera! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ana! ¡Qué copiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira lo que hizo! ¡Pero yo! ¡Uy! ¡A mí también me duele! ¡Un baño! ¡Un baño! ¡Necesito un baño! ¿A dónde fue? ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡No! ¡El baño es mío! ¡El baño es mío! ¡Ey! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ya lo verás! ¡Uy! 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 ¡Nedito! ¡Un baño! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Uy! 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 ¡No! ¡El baño! ¡Uy! ¡Se va a enterar! ¡Lisa! ¡No! ¡No puedes ir! ¡Yo voy primero! ¡Uy! ¡Suelta! ¡Necesito irme! ¡No puedo aguantar! ¡Uy! ¡Después de esto no me voy a poder mover! ¡Qué mareo! ¡Uy! ¡Ya está ahí! ¡El baño! ¡El baño mío! ¡El baño! ¡Venga! ¡Ya estoy! ¡Ya llego! ¡Uy! ¡Ya llego! ¡Ay! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Yo primero! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no aguanto! ¡Sí! ¡Ya lo tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Hey! ¡Ay! ¡Alex lo está mirando! ¡Qué bien bailas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya voy Alex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien caes! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ella estaba bailando así! ¡Así! ¡Se cayó! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Alex! ¡Tengo esto para ti! ¡No! ¡No lo necesito! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ni se te ocurre atorcarte así nunca más! ¡Alex es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que digas! ¡Ay! ¡Pero qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Lo tengo de verdad! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Para que sea mucho mejor! ¡Yay! ¡Así está bien! ¡Ya verás! ¡Esta no va a tener ninguna oportunidad! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya puedes irte! ¡Ok! ¡Esa se va enterar! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Una! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ja ja ja! ¡No me consigue atrapar! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Ja ja! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Ja! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Pero qué te atreves a hacer conmigo! ¡Pero tú! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar! ¡Ah! 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 ¡Ana! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eso lo arreglará! ¡Uy Dios mío, Alex! ¡Este hombre de verdad! ¡Tú ven conmigo!